Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lorona, cuando al pasar yo te vi. Solo un attimo, prego, sentiamo il maestro Gelmini che dice... E' sordata la cara... ...con due cani di un corraio... ...con due cani di un corraio... Qua siamo alla Marpesa... ...con una secca, direi... Eh, il fuoco del Vesuvio! ...obbiamo qui, la quantità del vesuvio! Eh, il fuoco del Vesuvio! La fontana del cano gigante Vesuvio! E' il fuoco del Vesuvio! lo hemos tomado este año la Vesuvia la Vesuvia la Vesuvia un attimo sentiamo il maestro Gelmini che dice è sordata la